Y muy bien, ahí podemos conocer un poquito más acerca de Audi. Martín Galarzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. A ustedes por la invitación. ¿Sí me escuchan? ¿Estamos escuchándonos acá? ¿Sí? ¿Sí? Sí, está bien. Algo que le estaba comentando también a Audi era que cuando todos se enteran que vienes, es una locura aquí. Todos bajan, quieren tomarse una foto, están a la expectativa. ¡Qué hora llega! ¡Qué hora llega! ¡Ya queremos que esté aquí! ¡Qué chévere! Es un fenómeno. Solo tu nombre causa alegría y todo esto para que, no sé por qué, creo que es el tiempo. Pueden ser tus canciones. No sé, habría que preguntarle a ellos, pero la verdad es que sí me siento muy a gusto cuando vengo para acá. No es la primera vez. El año pasado estuvimos promocionando también. Me parece que fue, no, el anteaño pasado. El anteaño pasado, sí, ya. Tu mejor error. El año pasado no vine porque estábamos promocionando con Sergio Sacotos, dejarte ir. Y bueno, la excelente canción, déjame decirte. Con Sergio era un poquito más complicado de promocionar y por eso no hicimos mucha promoción en televisión de este tema. Pero igual le gustó al público. Y bueno, yo me siento siempre en casa mando visitora a los medios. Así vimos tus redes sociales. Estuvimos humeando un poquito ahí. Vimos todo el recorrido que llevas casi más de todo el año, ¿no? Parte del año recorriendo Riobamba, Ambato. Bueno, la vida de un artista acá se divide entre eso, ¿no? Entre promocionar, sacar un tema. Primero componerlo, ¿no? Porque en mi caso yo soy compositor, autor, soy productor, ingeniero de grabación también. Bueno, tengo un equipo de gente, pero obviamente hago el condumio, la fuerza. Entonces, de ahí viene obviamente producir y ahí viene lo otro que es promocionar y obviamente los shows también. Entonces, sí, se pasa todo el año uno viajando, viajando, viajando. Realmente este es nuestro penúltimo medio de comunicación de aquí vamos a una radio amiga y ya terminamos la promoción a nivel nacional. Por suerte, gracias a Dios, esta vez de Maimusa. ¿Y cómo lo has visto en parte del público? ¿Has aceptado la canción? Sabes que yo me siento muy afortunado, muy suertudo, muy suertudo. Soy una persona que vive con el cariño del público ya 26 años y yo digo, bueno, ya mismo estos cuarentones ya dejan de escuchar música y de repente los pelados van a dejar de escuchar. Y resulta que me encuentro con que voy a un concierto, obviamente sigo sacando música, sigo haciendo música porque me encanta hacer música más que todo por ese amor y esa magia de hacer una canción que de pronto se convierte en el himno nuevo de una persona. Y de repente me encuentro en un concierto como pasó hace un par de semanas atrás que fui a un colegio, era el día de la integración de los padres. Resulta que los papás de cuarenta y tantos cantaban mis canciones y los chicos también mis canciones clásicas y las nuevas, ¿no? Como si Tres Notas hubiera salido ayer, una cosa así. Entonces me parece muy chévere, me siento muy afortunado y es un compromiso, una responsabilidad para mí cada vez cuando me meto al estudio no hacer canciones como vamos a buscar fama, vamos a buscar éxito, sino más bien como no quedar mal con ese público que te ha seguido tanto tiempo. No, por supuesto, como tú decías hace un momento de la trayectoria y todas las canciones que te han marcado, que tú decías, es increíble que siguen todavía con las dos canciones que marcaron, pero por ejemplo como Crema de Limón, de repente Tres Notas, ¿por qué consideras que de repente esas son las canciones que más han llegado a las personas? Bueno, son las canciones que tienen más tiempo en mi repertorio, obviamente, aparte que marcaron una época del inicio del rap en el Ecuador, o sea, Tres Notas, no existía rap en el Ecuador, de hecho, soy uno de los segundos, tercer artista a nivel global que hizo rap en español, que lanzó un disco en rap en español, porque venía haciendo música en español de rap desde los 80, pero mi primer disco nace en 1990, entonces cambia mucho la perspectiva de la gente, entonces esos chicos para los que se volvió himno esas canciones, pusieron a sus hijos a escucharlas también, entonces yo creo que eso tiene que ver mucho, no tiene que ver que se marcó una época y marca también la época de esos niños, que ahora ya son adultos, pero no, pero sí tengo la suerte, o sea, sería terrible saber que soy un artista que solo tiene dos canciones, me parece vacancísimo ir a los conciertos y que la gente se sepa todo, tanto lo antiguo, o sea, lo clásico como lo nuevo. Ya lo que también mencionaba, y puede estar revisando que tienes alrededor de más de 30 canciones. Bueno, lanzamos en iTunes hace poco un disco donde tuvimos que elegir solo las canciones que habían llegado al top 5 legalmente, o sea, algún top 5 habían llegado y terminamos con 36 canciones, un disco de 36 canciones, o sea, siempre en 26 años de carrera he tenido 36 canciones que han llegado a top 5, el número 1, el número 2, el número 3, pero siempre top 5, entonces me considero afortunada sobre todo en ese sentido. No, por supuesto. André, ¿te tienes una pregunta? Chaui, nosotros sin duda que hemos seguido todas tus canciones, así como tú lo comentabas generación tras generación, más o menos unas dos, padres e hijos como tú lo comentabas, pero ahora se viene una versión renovada y es algo que este nuevo género de la quizomba, que justamente tu último tema musical tiene estos matices, coméntanos un poco acerca de esta canción. Bueno, algo que yo creo que muchos artistas que ya tenemos muchos años en esto, tenemos muy claro, es que no podemos seguir adelante si no nos reinventamos, pero reinventarse desde desde el punto que ya te conocen, ¿no? Pues si haces algo totalmente, por ejemplo, yo jamás puedo hacer una canción netamente sexista porque no es mi naturaleza y no es como me conoce mi público, ¿no? Entonces me enamoró mucho buscando algo como renovarme, como reinventarme, me enamoró este tema, este estilo, perdón, este género que se llama quizomba, que suena a urbano, pero realmente no viene como uno cree, por ejemplo, de Jamaica o Puerto Rico o Nueva York, como ha venido por ejemplo el reggaetón, el jefe o otras cosas. O sea, viene de África, es africano, es netamente del Congo y llega a Europa con un baile muy sensual y me llamó la atención, aparte del baile que es muy bacán que todavía estoy aprendiéndolo, el hecho de que suena como un reggaetón lento pero muy, muy, muy romántico y me permite rapear y me permite cantar al mismo tiempo. Entonces dije, esto es, ¿por qué? Porque me permite seguir siendo ese rapero con una buena letra, con una nota muy romántica pero al mismo tiempo sensualón y bailable. Eso me gustó mucho este estilo musical. Por eso quise ser el primerito que lo traiga aquí al Ecuador, pero ya sé que se vienen algunos por ahí. Claro que sí. Y es más, en la semana pasada estuvimos también con otro artista que se llamaba J-Lao que también promocionaba este ritmo. Claro, él me parece que es de Panamá. Sí, es panameño ecuatoriano. Sí, ah, ok. Y también mencionaba un poco del Kizomba y de repente te gustaría hacer otra canción con este ritmo o qué detalles más le explicarías a este ritmo. No, me encanta, me encanta ese estilo, me encanta porque como te digo es un, a diferencia de otros estilos musicales como el reggaetón un poquito más rápido, este te permite ser muy de letra, muy, muy, es un estilo que tú lo puedes bailar porque bailas, el paso es increíble, pero al mismo tiempo es, te permite escuchar lo que dice el artista, ¿no? Y el artista está casi siempre, en Brasil es una locura la Kizomba, en Brasil es una locura y es considerada pues la nueva balada, la nueva forma romántica de decir las cosas en Brasil. Entonces, sí, me encantaría seguir con este estilo. ¿Te consideras romántico entonces? Total, total. Sentimental, diría yo sentimental porque es lo que plasmo en mis canciones, por ejemplo, cuando la gente me pregunta, pero si tú eres un rapero sentimental, ¿por qué hiciste vago? Bueno, porque ese era el sentimiento que tenía en el momento, o sea, no es que yo era un vago, pero me molestaba muchísimo que yo no importa cuánto me esforzara por estudiar, tenía un profesor que, porque yo era fanático del rap, que era fanático del rock, me decía, ah, eso es de vagos, decía, la música es para vagos, entonces yo un día me enojé y dije, bueno, vamos a describirle a este tipo cómo es un vago de verdad y ta, 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 ta. Lo hice esa canción cuando estaba en el colegio y cuando llancé tres notas no tenía un lado B, así que rescaté esa canción. Entonces, soy un artista sentimental, quiere decir que tiene que haber mucho sentimiento, por ejemplo, tú escuchas ahí de fondo Feeling Sudaka, ¿no? Que es una canción que la gente dice, ah, es para fregar, es traca, traca, pero en realidad es una canción que la disfrazo como algo bailable, pero es muy social. Cuando yo fui por primera vez a España me enteré que a nosotros los ecuatorianos nos llamaban Sudaka, como algo despectivo, ¿no? Es un peyorativo. Entonces, pero ¿por qué es un peyorativo? Si yo me encanta decir, yo soy sudamericano, mucho orgullo. Entonces, hice esa canción, convertí la palabra Sudaka en una palabra de orgullo y la vacilaron bolivianos, pegó durísimo en Bolivia, pegó muchísimo en Paraguay, Larisa Riquelme, que fue la novia del mundial en esa época, lo bailaba antes de que su selección saliera. Fue una cosa muy chévere, o sea, es lo que yo quería, ¿no? Es como que te metes orgullo. Por eso te digo, yo no puedo ser un artista que no le mete dos cosas, letra y sentimiento. ¿Consideras esa la clave de tu éxito? No sé, de éxito es como que muy decir, oh, qué exitoso soy, no sé. Yo pienso que exitoso es la persona que hace lo que le gusta, que se propuso algo. Bueno, yo no me propuse tanto, yo era muy tímido, yo no quería ser cantante, yo quería ser productor. Yo estudié ingeniería de grabación y producción musical en Estados Unidos y vine con la infinidad de producir artistas y de repente yo terminé siendo artista, ¿cómo es eso? ¿Y cómo se de repente se cambia? ¿O en qué momento tú dijiste? ¿Cómo pasó? Bueno, pasó porque yo buscando trabajo como ingeniero de grabación en algunos estudios acá, en disqueras, por ejemplo, le mostré un trabajo que yo tenía donde yo rapeaba. Entonces, Troy, un amigo, el bajista de tranzas, en esa época me dice, oye, eso está increíble, llévalo a la disquera. Yo, no, estás loco. Y él lo llevó y al día siguiente yo era artista, cantante, ya estaba pegado. Entonces, sí, eso te digo. O sea, yo creo que no, el secreto del éxito, hacer lo que te gusta. Yo creo que al que hace lo que le gusta es feliz. Y ese es el secreto del éxito. Bueno, yo tenía una preguntita que me llama mucho la curiosidad. Primero, darte las viceras gracias por estar aquí. Y, bueno, mi pregunta es, ¿cómo si sales de tu zona de confort, diría? Porque tienes un género ya bastante marcado a meterte a este nuevo género que es un poco más movido, un poco más africano a bailar. Y, de hecho, es atrevido. Es bastante sensualoide, ¿no? O sea, sí, sí, incluso hay un par de radios por ahí que ya me la censuraron. Bueno, lo que no entiendo realmente. Pero, bueno, sí, o sea, está bien. Para proteger a los chicos, a los niños, está bien. Pero, este, tengo que atreverme porque si no te reinventas, mueres. Es así. Y yo creo que no estoy haciendo algo que se va muy lejos de mí. Soy un hombre adulto, puedo hablar de hacer el amor, ¿no? Pero, en mi caso personal, pienso que cuando tú, yo compongo, yo pienso que el amor te lleva a la sensualidad y no al revés. No es que la sensualidad automáticamente es amor, sexualidad automáticamente es amor. Yo pienso que más bien el amor, el romanticismo te lleva hacia el otro. Entonces, por eso arranco siempre con algo romántico que por ahí te menciono un par de cositas sensuales, pero va de la mano, ¿no? Maimusa es eso. Exactamente. Maimusa es una canción en la que yo dije, bueno, bueno, ya voy a hacer una quizomba. ¿De qué puedo hablar? Y se me ocurrió que siempre me dicen mis fanáticas, me dice mi hermana, mi hija, mi sobrina, me dicen, ¿cuándo componen una canción sobre nosotras? Y yo le digo, pero que no la entienden. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que yo compongo, están ustedes ahí. Entonces, me acordé de las musas inspiradoras de la mitología griega que le susurran a los oídos al artista que no tiene una idea. Entonces, yo digo, tengo musas de carne y hueso, mujeres que me inspiran. Entonces, se la dediqué a todas las mujeres en mi vida, a todas las mujeres. Esa fortaleza que me dan, que a veces yo ni yo creo en tanto como ellas creen en mí. Entonces, se los dedico, les digo ahí claramente. Miren, ustedes son maimusa y en cada letra, en cada rima, están ustedes. Recuerdo aquel día en que te conocí, muchos amores empiezan así. Qué feo, qué creída, eso pensamos. ¿Quién diría que nos enamoramos si no vuelves? Y no, ni tampoco tus amigas. Lo que nos unió, de por vida, el hablar claro. Lo que nos unió.